Que todo el mundo te quiera como novia, en el barrio a ti es que te dan serenata, todo el que te ve enseguida se enamora, eres muy bella por eso a mi me mata. Él es Miguel Morales La Voz, reconocido cantante de Vallenato con una gran trayectoria y su música hoy en día muy pegada. Quien viene de abajo y conoce la necesidad del pueblo, hoy por tercera vez va por la alcaldía de la ciudad de Valledupar, Colombia. Hoy conozcan esta pequeña entrevista. Bueno mis pepes, seguimos por acá el recorrido en Valledupar. Hoy nos encontramos con un gran personaje, muchos lo conocen, como es nuestro amigo Miguel Morales. Miguel, bienvenido a la cámara de Pepe Ojeda. Gracias Pepe, para mí es un placer que estés aquí visitándome en mi hogar y abrirte las puertas con todo cariño, con todo respeto y decirle a todos tus seguidores, a esos que te siguen, que te ven permanentemente, pues que les mando mi cariño desde Valledupar a todos. Bueno Miguel, llegamos en plena campaña política, vemos que aspirante a la alcaldía. Hermanos, sí, haciendo por tercera vez este ejercicio, el cual me lleva a la nueva intención de ser el alcalde de Valledupar para servirle a la gente por las necesidades que siguen ahí plasmantes y que hoy por hoy creo que es una oportunidad bonita de decirle a Valledupar que tendrá un alcalde del pueblo para el pueblo. Ya está la tercera vez. ¿Por qué insiste ser alcalde de Valledupar? ¿Cómo te digo? Porque es que yo viví esas necesidades que el pueblo sigue padeciendo. Vengo de abajo, hijo de un pescador. Mi padre no me dio esos grandes estudios, pero me dio un conocimiento moral, espiritual, de respeto, de poder servir y que yo creo que administrativamente lo he mostrado con mi empresa durante 40 años. Lo demostré cuando fui secretario de Cultura, direccioné la Casa de la Cultura y creo que lo más bonito ha sido pues esa oportunidad de conocer y escuchar al pueblo que quiere un cambio para Valledupar. Excelente. Bueno, ya como artista vamos a conocer un poco más del personaje. ¿Cuántos años de carrera artística, amigo Miguel? 39 años de carrera artística. Seguimos pues haciendo conciertos. Gracias a Dios no paro en todo el año. El sábado estaré en La Estrella, estaré en Medellín. El domingo ya vengo otra vez a recorrer barrios, a reuniones y a encuentro con el pueblo, políticamente. ¿Cuántas canciones has alcanzado a grabar? No, no te puedo decir porque no hay un margen exacto de tantas canciones que he grabado. Hay CDs de 12, de 15, de 14, de 10. Entonces no tengo el margen así directo. Más los variados que se han hecho en Codisco, en Sony, en Fuente. No hay una exactitud decir de tantas canciones. ¿Cómo es la aceptación todavía del público cuando va a cantar a las tarimas? Hermano, ha partido así. Simplemente que no toco por acá poco por lo que yo cobro. Entonces un concierto de Miguel Morales pues tiene un valor que hay veces alcaldías de aquí en la costa pues no lo pagan. Entonces lo que es el interior y el exterior viajó permanentemente de enero a diciembre. Bueno Miguel, mucho estará esperando escucharlo cantar. ¿Qué canción quiere sorprender a mis pepes? Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento para los pepes. Bueno Miguel, ya para despedirnos e invitar a la gente de Bayupar a que lo apoye en su candidatura. No, sí, a toda Bayupar, a todo mi pueblo, a toda esa gente linda que quiere un cambio. Pues espero que me apoyen con su voto este 29 de octubre. Y a esos moralistas que musicalmente me han mantenido durante 39 años firme. Y seguimos en esos conciertos pero full, full, románticamente enamorado de mis seguidores, de mis seguidoras. Enamorado de este folclor, enamorado de Dios que me ha tenido pues siempre con esas bendiciones. Los quiero mucho, yo soy la voz. Bueno mi amigo, muchas gracias por aceptarme en su hogar. Bueno y Pepe, espero que les haya gustado el video. Dale me gusta, déjate tu comentario, qué opina de este gran artista. Y lo más importante, dale compartir, compartir para que más personas lo vean. Dios los bendiga a mis pepes. El pepe.